Vamos a cantar Guárdenos aplausos a Cristo Jesús hermano Denle su mejor aplauso Denle su mejor aplauso Si oye un grito Un lamento Un sollozo Mucha gente se atalmaba ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Se pregunta ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? En el mundo Una joven Va gritando Mamá va Un esposo Un esposo Va buscando Va buscando Su familia Unos dicen Unos dicen Alguien grita Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Se llevó Y no hay remedio No, no, no No hay salida Es la gran tribu No hay salida Es la gran tribu Es la gran tribu Si oye un grito Si oye un grito Un lamento Un lamento Un sollozo Un sollozo Mucha gente se atalmaba ¿Qué ha pasado? Se preguntan Se preguntan Se preguntan ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? En el mundo Una joven Una joven Va gritando Mamá ¿Dónde estás, mamá? Un esposo Un esposo Va buscando Su familia Y hoy se agostar Justicia Justicia Que una nave Mucha que Se aceleró Pero escuchen, escuchen Que si oye una voz Alguien grita Alguien grita Alguien grita Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Cero No hay remedio No hay salida Es la Gran Tribulación Cristo vino Cristo vino Y su pueblo Cero No hay remedio No hay salida Es la Gran Tribulación Un 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 Gracias Fernandita Dios te bendiga Bendiciones, que bendiciones hermanos Hemos cantado a Dios con todo nuestro corazón Que Dios le bendiga hermanos Bendiciones hermano Pastor Gracias hermana Manuelita Gracias por la invitación Un gustazo enorme de verdad estar acá con ustedes